Muy buenas retrojugones, con vosotros Will. Hoy os traigo un arcade del año 81 de la compañía con a mí, el Scramble, este que tenemos aquí. Es un shoot'em up bastante colorido y vistoso para la época, que constaba de cinco niveles bastante distintos entre sí y que trajo una innovación tecnológica bastante interesante. Era un shooter de desplazamiento horizontal, lateral, y por primera vez incorporó un movimiento forzado, un scroll lateral en el que el escenario avanzaba y nosotros con él. Resulta bastante vistoso en la época. Era dificilillo, aunque no excesivamente, para difícil su secuela, el Supercobra, que salió año y pico después. Y bueno, pues a este juego le vamos a dar dos vueltas completas. Voy a llegar al tercer loop. La primera de ella sin morir y como siempre On Fire, comentando en tiempo real. Hay una dedicatoria especial para este juego, para alguien que le encanta y que de hecho estrenó su máquina recreativa con este mismo juego. Estaba deseando jugarlo. Nuno Brito, espero que te guste. Nuno va dedicado para ti. Y bueno, si os quedáis después de la partida al arcade, vamos a jugar un poco a una conversión bastante especial e interesante que hubo para Vectrex. Así que no hay mucho más que contar. Os dejo con la partida y espero que la disfrutéis. Echamos moneda virtual y le damos a empezar. Vamos con la nave aquí, pegando tiros, echando bombas. Solo dos bombas al mismo tiempo, ¿vale? La cadencia es bastante baja y disparos cuatro, creo que eso. Pues nada. Hay que destruir los cohetes que hay abajo, porque si no termina despegando alguno de ellos y no lo podemos tragar. Y otra tarea que tenemos encomendada es la de destruir los depósitos de carburante. Porque hay una barra de color amarillo que va decreciendo y si nos la rellenamos destruyendo esos depósitos de carburante, pues al final nuestro avión cae. Hay que tener aquí buena puntería, sin tocar el suelo, ¿eh? Eso sí, como rocemos el suelo o el techo, estamos jodidos ahí, estaba a punto de morir. Haciendo el tonto. Bueno, esos cuatro disparos de cadencia que tenemos, al encimarla el scroll y salir de pantalla, nos permite disparar mucho más rápido otros cuatro disparos. Entonces me voy a poner el lado derecho, porque viene genial para destruir estos cohetes, platillos, volantes, o lo que sea eso, ¿no? Venga. Uy, cuidado, ahí casi me trago esa bola de fuego, madre mía. Ya estamos en el nivel 3. Uy, me escondo aquí como un cagón. Y llegamos al nivel 4, al más complicado de todos, con diferencia, con mucha diferencia. Porque van saliendo los juguetes random y no podemos hacer nada por evitarlo si nos tragamos uno. Entonces me voy moviendo un poco por intuición. Me voy a mover otra vez. Uy, cuidadito. Madre mía, qué suerte he tenido ahí. Bien, nivel 5. Es una especie del laberinto. Y aquí tenemos que movernos haciendo diagonales hacia atrás. Aquí es abajo y diagonal atrás. Abajo y diagonal atrás. Arriba y diagonal atrás. Mucho cuidadito. Ahora viene un zigzag complicado. Bien. Alanzamos. Bueno, conseguí vida hasta los 10.000, que no dije nada. Y bien, llegamos al jefe. Ahora hay que bajar aquí. Tierra para atrás. Lo mato. Y me largo. Completa la primera vuelta sin morir. ¿Qué tiene de especial esta segunda vuelta? Pues que los juegos se vuelven más cabroncete. En cuanto a la hora de gestionar el carburante, tienes que ir siendo mucho más fino. Con mucho más cuidado con lo que haces. ¿Vale? Porque la barra decrece mucho más rápido. Aquí con los pohetitos. Ahí siempre que hay un pico de una montaña, he hecho misil porque algún blanco hace. Cuidado. No hace falta ese carburante. ¿Vale? Ahí a destruir todo lo que se pueda. Llegamos a los marcianitos otra vez. Cuidado. Aquí ya sin mirar. Voy un poco random. Cuidado. Me lo trago. Ese le tengo que dar. Si no, no llego. Bien. Hace fuel también. No tengo mucho fuel, pero... Ahora hay que darle a lo que nos encontremos por ahí. Cuidado. Bien, bien, bien. Uy. Venga, dame fuel. Dame de tu fuel. Dame de tu fuerza. Venga, aquí pueden caer todas las vidas ya. Directamente. Esto sí que... La otra vez me lo pasa la primera sin morir. No sé ni cómo. La verdad. Pero... A ver ahora cómo sale. Lo mismo tengo potra. Uy. Uy. Uy, madre mía. Uf, qué suerte. Qué suerte he tenido ahí, tío. Uf, qué suerte he tenido ahí, tío. Madre de Dios. Ahí va. Gilipollas. Me he puesto nervioso, tío. Venga, va. Venga, va. Qué lástima, ¿eh? Podría tener ahí el doble loop. No miss. Me ha rascado la frente. No sé si habrá visto la grabación. Cuidado, que me come el scroll. Joder, tío. No fastidies. Me voy a poner aquí nervioso ahora. Después de pasar la parte más chunga. Venga, va. Venga, va. Venga. No me comas, paré. Zic-zac. Bajamos. Venga, subida. Sí, señor. Venga, que está aquí el jefe ya. Le damos candela. Y nos vamos por patas. Dos vueltecicas. Muy bien. Vamos a la tercera. Aquí ya la cosa seguramente se pone soviética, ¿eh? Venga. Máxima concentración. Los papeles del camión. Uy, ay, mierda. Por querer coger el fuel, tío. Qué pardillo. Qué pardillo, tío. Ahí no me tenían que haber matado. Ahí nunca, tío. Me tenían que haber matado. Uf. Casi me tragó el suelo. Son los nervios también, ya. Venga, esta vez no me vas a dar, cabrón. Por cebarme ahí. ¡Ah! Bueno, pues muy bien, tío. Hemos terminado la primera vuelta sin morir. Le hemos dado una segunda vuelta. Y en esta tercera, pues quizá traicionar un poquito los nervios a última hora, pero bueno, muy bien, muy bien la partida. Espero que te haya gustado, Nuno. Bueno, a todos en general, pero en especial a ti, Nuno. Dos vueltecitas completas. Y nada, aquí lo dejamos. Nos vemos en una próxima partida en el canal. Hasta luego. ¡Chao! Venga, vamos a darle a la versión del Scramble en Vectrex. A ver qué tal. La verdad es que dos bombas también. Esto debe ser el fuel, imagino. Estas cosas cuadradas serán las bases que dan puntos. Quiero lanzar. Toma, toma. Uy, cuidado. Cuidado. Uy. Qué chungo. Cómo mola, tío. Uy. Uy. Me lo trago. Venga, llegamos a los marcianitos. El fuel debe ser esa línea que está ahí. Bastante chungo, ¿eh? No sé si dan vida extra por puntos aquí o cómo está el rollo. Uy. Uy. Cuidado. Los meteoritos, tío. Hostia, me queda muy poco fuel. No lo estoy vigilando. Y... Voy a tener que recargar. Uy, cuidado. Ahí le he dado. Ahí también le he dado. Ahí también. Ahí también. Vale, guay. Puntos llevan 11.000, pero no sé si habré conseguido alguna vida. A ver esta parte que es la chunga. Es la chunga donde, por cierto, no me han matado. En la versión arcade creo que en ninguna de las dos vueltas se me han matado en otros sitios, pero... Al final es la parte verdaderamente difícil, ¿eh? Uy. Lo trago, bueno. Hostia, aquí las bombas van con más alegría, ¿eh? Si te sitúas arriba. Hostia, pues aquí con las bombas te los carga ya. Muy bien de fuel. Venga. Bueno, aquí vas mucho menos apurado que en el arcade. Llegas de sobra a la parte de arriba. Allí tienes los ángulos... ¡Uh! Pues ahí ha estado justo, ¿eh? ¡Ay! Me choqué. No le tengo copia a la medida. Pero a priori yo diría que esta versión es más fácil. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ay, que me choco! Joder, me he quedado sin ángulo otra vez. Pues no es tan difícil. Esta parte del laberinto no es fácil, ¿eh? Pero, no sé, me están matando aquí últimamente todas las vidas. Venga. Te quedes sin ángulo, hombre. Uy, que miedito. Ese es el último, ¿no? Y ya la salida. Ahí está. Pues nada. Ya vamos a dar la vuelta entera también. Ya este habrá que matarlo, ¿no? Piripim, 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 pim, 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 pim. Pues nada, le hemos dado la vuelta ya. No sé si es necesario seguir jugando a esta versión, ¿eh? Pero está súper interesante. Súper interesante. Pues nada, lo dejamos aquí. Tío, yo creo que como anécdota, pues está súper bien. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!